No nos ha tocado el gordo. En el chiringuito no nos ha tocado el gordo. ¿Sabéis lo que nos ha tocado? El lobo carrasco. El lobo carrasco. Yo, aunque sea, la pedría. La pedría. Se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado. Se ha cerrado el círculo, se ha cerrado el círculo. Vamos, 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 se ha cerrado el círculo. La terminación nos ha mandado un lobo carrasco desatado. Nos ha mandado la peor de las plagas.